Efectivamente nosotros hemos estado insistiendo en que los municipios, todos los municipios de la provincia que hoy día tienen la competencia de matriculación vehicular, colaboren con sus propias juntas parroquiales exigiendo el comprobante de pago de la tasa solidaria. En la ordenanza de nuestro modelo de gestión vial reformada en diciembre del año pasado, establecimos además que el municipio que no contribuye, que no exige este comprobante de la tasa, pues lastimosamente las parroquias pertenecientes a ese municipio no se podrían beneficiar de los recursos de la tasa solidaria. Por una reflexión de justicia, ¿cómo puedo entregar recursos a quien no contribuye a que esos recursos se generen, sino que por el contrario puede incluso generar una competencia hasta desleal en los municipios, generando espacios en donde se encuentra absurdamente no vigente una ley provincial? Por otro lado, además el modelo se reforzó con un pedido justo también que venía desde los municipios en el sentido de generar un fondo específico dentro del presupuesto del gobierno provincial que esté destinado exclusivamente para atender las zonas rurales de las cabeceras cantonales. Estas dos situaciones reguladas en la ordenanza nos parecía motivación suficiente para que los municipios accedieran a exigir el comprobante de pago de la tasa, pues no le significa ningún egreso adicional, no le cuesta nada al municipio exigir el comprobante y por el contrario esto nos ayuda a generar un fondo más grande para la tasa. Esperaríamos que la unidad de tránsito de la municipalidad en los próximos días proceda a ejecutar esta decisión que ha tomado, más allá de que nos informen o no que se haga realidad y que el momento que los vehículos se matriculen acá en el Cantón Girón pues exijan el comprobante de pago de la tasa solidaria. Cerca de un millón y medio de dólares, un millón 493 mil dólares se dejó de recaudar cuando la Agencia Nacional de Tránsito y después los municipios dejaron de exigir el comprobante de pago de la tasa. En ese momento, ustedes recordarán, el gobierno nacional les ofreció a los municipios del oficialismo generar un consorcio vial, montar una planta de asfalto, entregar un millón de dólares. Entonces vamos a cumplir un año de la declaratoria de emergencia vial que hizo el ministerio, del ofrecimiento de todo este tema para el tema vial en la provincia y vemos que no hay un solo resultado. Yo no encuentro ya mayor pretexto para que no se cumpla con la ordenanza. El tema de las concurrencias hay que analizarlo, yo no me niego, tampoco puedo afirmarlo, para nosotros es sumamente delicado el que a través de una concurrencia después se quiera torpedear o interponer el trabajo que nosotros realizamos y que tiene un modelo de gestión que se implementa en toda la provincia. Mire, nosotros podríamos, y no viene al caso de entrar en un qué dice el alcalde, qué digo yo, yo no creo que esa sea la forma de contestarnos a través de medios de comunicación, pero los esfuerzos enormes que nosotros hemos hecho para hacer de Girón el centro del desarrollo productivo de la cuenca del Jubones. Lastimosamente, la falta de decisión del alcalde, la falta de decisión del consejo cantonal, han hecho que nosotros tengamos que retirar proyectos de inversión importantísimos en el cantón Girón. A mí, no solamente que me molesta, sino que me duele el que el alcalde diga no hay inversión en Girón cuando él es el causante de que no hayamos podido invertir. Ahí tuvimos una lamentable coincidencia, nosotros por mandato de la ley de participación ciudadana estamos obligados a que la rendición de cuentas se dé dentro del mes de febrero y que sea en día sábado para garantizar la concurrencia de la gente y demás. Nosotros, nuestro acto de rendición de cuentas público, lo realizamos el día sábado 27 de febrero, día de la celebración cívica, en que además se cumplía con el acto acá en el cantón Girón. Era ya imposible, tanto el prefecto como mi persona estuvimos en la Casa de la Provincia en nuestro acto de rendición de cuentas.